A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? ¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Los actores son todos de izquierdas. ¿Tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Tienes los rasgos de mi madre. Tienes los rasgos de mi madre.